Más que vencedores he visto, más que vencedores he visto, mucho más. Hoy titulé la prédica, la obra soberana del Espíritu. Bueno, estuve en la semana mirando, estoy estudiando un poquitito Hechos de los Apóstoles, también llamado Hechos del Espíritu Santo por medio de los Apóstoles. Y avanzando en todos estos primeros capítulos, me detuve en este capítulo 8. Si tienen su Biblia pueden abrirlo en el capítulo 8. Porque la iglesia es perseguida y se extiende, sucede un acontecimiento extraordinario en la iglesia. Algo poco, diríamos, algo poco común para la mente o la razón humana, por decirlo así. Porque después de una muerte, y muere Esteban, el primer mártir cristiano, un joven. Y a causa de esa muerte, la iglesia empieza a expandirse. Algunos dicen que fue por miedo, otros dicen por valentía, pero lo cierto y lo concreto, y también mi postura es que era por un miedo. Pero al fin y al cabo, el Señor usa ese temor para que de boca en boca se vaya proclamando la palabra de Dios. Y muchos de los que escuchaban lo que había acontecido eran visitados y el Espíritu Santo, por medio de su obra soberana, obraba en los corazones de aquellas personas que escuchaban justamente esta muerte. Esteban mueve apedreado por predicar la palabra de Dios, hace una defensa en el capítulo 7. La defensa que hace Esteban es hablando del Antiguo Testamento y la obra que, justamente, la obra de Cristo en su ministerio terrenal. Y luego de ese acontecimiento ocurre algo extraordinario. La iglesia empieza a agrandarse, la iglesia empieza a expandirse, hasta podríamos decir en un término, la iglesia empieza a avivarse, empieza a haber un avivamiento. ¿Por qué había este avivamiento? Porque la gente decía, ha muerto un joven. ¿Sabes lo que ocurrió en Jerusalén? No, no sé qué ocurrió en Jerusalén. En Jerusalén lo mataron a un joven apedreado por predicar a Cristo. Tanta era la pasión de este joven que muere este joven y al morir este joven, la gente empieza a tener miedo y empieza justamente a contar, a relatar lo que había ocurrido. Al relatar lo que había ocurrido se expande todo eso de boca en boca, de boca en boca en boca en boca y la iglesia primitiva empieza a dar un crecimiento a causa de esa muerte. Ese es el contexto para irnos al capítulo 8 de Hechos y voy a leer ininterrumpidamente del versículo 1 al 8. ¿Quién trajeron sus Biblias? Amén. Y los que no pueden encender sus Biblias, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a la palabra de Dios, Hechos capítulo 8, versículo 1 al 8. Y Saulo consentía en su muerte, en aquel día, una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba hombres y mujeres y lo entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, lo que yo les había comentado. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. A primera vista, la muerte de Esteban pudo haber parecido algo inútil. A lo mejor muchos racionalmente pudieron haber pensado qué carrera truncada un joven muriendo a causa de predicar el Evangelio y de hacer una defensa. Esteban era un predicador poderoso y milagroso, con un profundo conocimiento en el Antiguo Testamento. Tenía un carácter piadoso y en su vida fue uno de los siete elegidos para supervisar los asuntos cotidianos. Él fue un diácono apartado. La iglesia empezaba a crecer. Las hebreas con las griegas murmuraban porque decían que ya los apóstoles no podían atender las mesas, cuidarlas. Entonces, los apóstoles tomaron parte en el asunto y dijeron, vamos a apartar a siete varones de buen testimonio en medio de la congregación para que puedan atender las necesidades de las viudas, de las necesitadas, de las personas ya adultas. Entonces, entre ellos eligieron a dos diáconos que tienen participación en este texto. Uno es Felipe y el otro es Esteban, porque ellos fueron diáconos. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Por qué fue necesario que alguien tan dotado, con tanta capacidad, un joven con tanta unción, tuviera un tan breve ministerio? ¿Por qué fue una vida tan corta? Su ministerio pareció haber terminado en un fracaso, ¿sí o no? No solo fue asesinado como hereje, porque justamente fue apedreado. En la antigüedad, un falso profeta era apedreado por dar una falsa profecía, por ser un hereje. Entonces, justamente por eso utilizaron este medio para matarlo a este joven mártir. Su muerte también causó un efecto, la persecución. Sin embargo, tal visión de la muerte de Esteban revela la falta de comprensión acerca del modo que el Espíritu Santo obra. Porque no obra el Espíritu Santo como nosotros pensamos. El Espíritu Santo obra de una manera extraordinaria. El Espíritu Santo no tiene, diríamos, un comienzo ni fin, es eterno. En su multiforme gracia, obra conforme a las necesidades. Entonces, utilizó esta muerte para que haya una persecución en la iglesia y luego traiga un crecimiento como nunca antes en la iglesia primitiva. Entonces, la persecución, al parecer, parecía algo negativo, valga la redundancia. Pero no fue negativo, resultó ser un factor positivo. ¿Por qué decía esto, pastor? Porque produjo la primera extensión misionera en la iglesia primitiva. Satanás intentó acabar la pasión de la iglesia y simplemente trató de que por medio de la ceniza pueda atajar esta expansión. Pero no pudo lograrlo. ¿Saben qué dice un padre de la iglesia, Tertuliano? Dice que la sangre de los mártires convirtió la semilla del cristianismo. ¿Qué ocurrió con esta muerte tan trágica? La sangre de Esteban fue derramada, pero esa sangre fue una semilla para que después brote esa semilla y se dé, diríamos, el crecimiento de la iglesia. Así dijo este padre de la iglesia, Tertuliano, sobre la muerte de Esteban. A pesar de la persecución, los creyentes fueron esparcidos, no se escondieron por miedo, sino que iban por todas partes anunciando el Evangelio. Lo habían estado haciendo antes que estallara la persecución. Después de ser esparcidos, siguieron predicando, iban por todas partes predicando la palabra de Dios. Y eso, ahí empieza a desarrollarse uno de los dones que también la Biblia habla de las misiones. Porque el primer misionero nombrado en la palabra de Dios es Felipe, quien aparece, como les decía, también en esta escena. Eso no lo busquen, solamente lo voy a citar, por lo que le estoy apoyando. Hechos 21.8 dice, al otro día saliendo Pablo, irónicamente era Saulo quien perseguía a los cristianos, pero al ser convertido era Pablo. Y en el versículo 21.8 dice, al otro día saliendo Pablo y los que estábamos con él, fuimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. ¿Por qué cita acá Felipe el Evangelista? Porque también había un apóstol que era de los doce del Cordero, que era Felipe, pero este era el Evangelista, era el misionero. Felipe, como bien le menciono, no fue apóstol, fue uno de los siete elegidos para servir la necesidad de las viudas, como lo había ya citado. Esos están hechos 6.5. Al igual que Esteban, su fidelidad a esa tarea lo llevó a que Dios lo usara en el ministerio más amplio. ¿Qué ocurrió? Ellos eran tan fieles que como diáconos, como servidores, ellos ahí lo hacían con un gozo, con un corazón que agradaba a Dios. Y por la fidelidad de ellos, de servir con gozo, con alegría, Dios premió esa fidelidad y no solamente les dejó como, diríamos, como diáconos, como mujeres, sino que les fue levantando de a poco y ellos no solamente servían, sino también les dio la gracia de poder predicar la misma capacidad que le dio a Esteban, por ejemplo, por el hecho del conocimiento, para debatir, para presentar defensa del Evangelio. Y a Felipe le dio la gracia de no solamente ser misionero y evangelista, sino que si miras un poquitito más adelante tu Biblia, Jerusalén estaba viviendo un ayudamiento y las señales, prodigios y milagros, la acompañaban a Felipe y estaban en su mejor momento en el ministerio. Y esto vamos a mirar un poquitito antes, porque el Espíritu Santo mismo, por medio de su obra soberana, estaba preparando los corazones de las personas que iban a oír el Evangelio y lo iba a usar a Felipe para que al predicar el Evangelio, la gente pudiera creer, arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a Cristo. Esto ocurrió en Hechos capítulo 8, versículo 9 al 13. Lo cito. Había un hombre llamado Simón, que antes ejercía magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que le anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Siempre que el Evangelio es predicado, queridos hermanos, inevitablemente se producirían dos efectos. Una fe verdadera, salvadora, como también una fe falsa. ¿Por qué, pastor? Porque siempre que se predica hay una decisión que se debe de tomar cuando se predica el Evangelio. Y les digo esto, presten atención. La semilla es la palabra de Dios. Esa semilla puede caer en una buena tierra y en una mala tierra. Conocemos esto por medio de la parábola del sembrador. Habrá aquellos que con fe, que obra para bien. Reciben ese Evangelio, ¿verdad? Creen en el Señor Jesucristo por medio de su gracia soberana y obran para bien. Efesios 2.10 dice, somos hechuras suyas, creados para buenas obras. El resultado de tu salvación genera buenas obras. También dice Santiago, ¿vos decís que tenés fe? Sí, mostrame tu fe. O sea, ¿cómo te conducís? ¿Cuál es tu conducta? ¿Qué estás haciendo con respecto a decir que sos un hombre de fe y una persona salva? No que la salvación es por obras. No, no está diciendo eso. Porque es bien clara la palabra de Dios en Efesios 2.8 que dice que por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo. Entonces, habrá aquellos que con fe obran para bien y aquellos que con fe obran demoníacamente. ¿Vos decís, no, no puede ser, pastor, esto? Sí. La carta de Santiago justamente dice que los demonios también creen. Entonces, habrá ramas que permanecen en la vid y ramas que serán cortadas y lanzadas al fuego. Habrá aquellos a quienes Jesús se les rebele y aquellos que no se les confía. Hay aquellos que tienen fe para preservación del alma y para perseverar y hay algunos que retroceden para perdición. Pero voy a decirles a este grupo de personas que estamos aquí reunidos, de verdad, para que tengamos paz. ¿Sí o no? Hebreo 10.39 dice, Pero nosotros no somos los que retrocedemos para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos somos? ¿Amén? Muy bien. Entonces, ¿qué le quiero decir bajo este concepto? Siempre que se predica el Evangelio, unos van a creer y otros van a dar la espalda. Siempre. Siempre. Ahora, presten atención. Siempre que se predica el Evangelio, habrá una buena semilla que va a caer en una buena semilla y una en una mala semilla. Siempre que se predica el Evangelio, va a haber un trigo y va a haber una cizaña. Siempre. Siempre, inevitablemente. Vos me decís, ¿y por qué, pastor? Por eso que solamente para que haya problemas necesitas dos personas o más. Entonces, en una oficina, en un trabajo, siempre hay un trigo y una cizaña. En una familia, no digo con los tuyos, por eso que hay que estar bien atento y cerrar los pórticos espirituales. Porque en una familia se puede infiltrar pareciendo a lo bueno, pero podría ser también una cizaña. También en la iglesia. Hablamos de todo en la viña del Señor, ¿sí o no? Entonces, en donde se predica el Evangelio, va a haber un trigo y una cizaña. Entonces, vos me decís, ¿y pastor, cómo es esto? Y yo recuerdo cuando estaba escribiendo un poco de esto en mi proceso. Yo trabajaba aquí en la iglesia y también servía en un ministerio. Y había problemas como en todos lados, pero había cuestiones así de carácter que me forzaba, me forzaba, me forzaba. Hasta que llegó un punto tal que dije, ya no puedo yo resolver esto. Incluso con mi esposa estábamos constantemente debatiendo en un conflicto por la situación que nosotros estábamos viviendo. Y era una situación grupal, corporal. Había una cuestión de establecer orden, paciencia. Y era cosa que el Señor también permitía para que nosotros podamos calibrar nuestro corazoncito. Entonces dije, ya no podemos con estos dolores, nos estamos contaminando, no podemos seguir así. Voy a tener que recurrir y vamos a tener que ir a hablar con nuestro pastor. Y le dije a mi querido pastor Emilio Agüero, pastor, ¿necesito hablar contigo? Sí, vení a hablar. Nos sentamos, hablamos, le cuento la situación, me escucha este hombre muy sabio. Y me dice, todo lo que me dijiste, Miguel, puede ser cierto. Todo. Incluso te puedo dar razón. Pero es inevitable, inevitable, inevitable que no pase por este proceso. Y me dice él, ¿sabes qué? Tiene que haber un trigo y tiene que haber una cizaña. Y yo digo, pastor, no puede ser. Sí, me dice. Pero ojo, no es el momento de arrancar. Porque si arrancas, puede arrancar también el trigo. El trigo crece de una manera recta. La cizaña crece con el trigo. Pero, ¿qué ocurre? Cuando crecen los dos y llega el tiempo, la cizaña hace esto. Y ahí es el momento de arrancar y de quitar. Pero mientras crecen, no intentes quitar. Porque queriendo quitar lo malo, vas a también arrancar lo bueno. Y eso me llevó a mí a reflexionar en aquel tiempo sobre esta parábola del trigo y la cizaña. Esto me ayudó para mi formación en mi vida, en todo aspecto, en todo lugar, en todo ambiente. Todo, tiempo al tiempo. Abran sus Biblias. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Voy rapidito. Dice la Biblia. Jesús contó una parábola que ilustra la verdad. Se refirió a otra parábola diciendo. Esta es la parábola del trigo y la cizaña. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre en trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron. Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Él les dijo, no, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega yo diré a los cegadores, recoger primero la cizaña, atarla en manojos para quemarla, pero luego recoger el trigo en mi grano. Entonces ahí podemos ver lo que yo les expresaba con este ejemplo. Pero lo cierto y lo concreto es que vayamos al texto a través del capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Porque ahí entra en figura este mago Simón. Y este mago Simón que no podía igualar el poder otorgado a Felipe mediante el Espíritu. Entonces él empezó a mirar cómo Felipe se movía por la gracia y por medio del Espíritu Santo y miraba cómo la gracia de Dios lo acompañaba y la obra soberana del Espíritu que tan solo hablaba, había gracia en él. También ahí el texto menciona donde habían sanidades, prodigios, señales, milagros. Y era un hombre muy carismático que este mago quería también su poder. Tanto fue así que la gente se bautizaba y este mago también se bautizó. Vio las señales, vio los prodigios, vio los milagros, escuchó la predicación. Como yo les decía, hay una fe verdadera, una fe falsa. Y este hombre fue seducido por el poder del Espíritu Santo hasta que se bautizó. Al haberse bautizado estaba siempre con Felipe. Ahora, tres razones que yo quité sobre este aspecto de este vago que andaba con Felipe. Él quería tener contacto con las personas que seguían a este predicador. Unirse al movimiento de Felipe. Simón iba donde estaba la acción y conservaba viva la oportunidad de influir. ¿Por qué él lo seguía a Felipe? Porque Felipe tenía influencia. El Señor le había dado gracia. El Espíritu Santo se movía y había también, esa gracia hacía que esté rodeado de mucha gente. Entonces, ¿qué quería este mago? Este mago quería también esa gente que tenía él. Quería estar, como se dice, en el entorno. Quería estar en el ruido. Entonces, buscaba la estrategia para infiltrarse y estar siempre con Felipe. Lo que pasaba era que el ministerio de Felipe y también de los apóstoles crecía, crecía, crecía. Y este mago, que era un adivino, por medio de los poderes ocultos, tenía un desclive. Se estaba apagando, se estaba apagando, se estaba secando. Y el Espíritu le daba gracia. Otro punto. Viendo las señales y grandes milagros que hacía. Este mago dice que estaba atónito. El hombre tenía, por decirlo así, un interés profesional de averiguar el origen asombroso de los poderes de Felipe. Él creía que esos poderes se manejaban así por medio de una compra y una venta. ¿Me explico? Entonces, él tenía un... Aparte de estar asombrado por lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, no entendía cómo era el manejo. Esto es espiritual o cómo es esto. O sea, quería, diríamos, introducirse internamente. Y él pensaba que todo se podía comercializar. Y que estos poderes podían comercializarse. Y según su conducta posterior, quiso encontrar la manera de adquirir este poder. Eso es lo que le he mencionado. ¿Por qué Felipe tenía esa conducta? Porque los magos vendían en ese tiempo, y también creo que en estos tiempos, vendían entre sí sus trucos y encantamientos. Ya le decía, ¿cómo haces ese truco? ¿Cómo haces este encantamiento? Y me pagás y yo te muestro. Entonces, compraban y vendían sus trucos, sus adivinaciones, todo eso. Entonces, no entendía quién era el Espíritu Santo. La fe, por la predicación de Felipe, no comprendió al Espíritu. No hubo una transformación, no hubo un cambio. Él solamente quería, entre comillas, el poder. Acá nosotros podemos evidenciar de que el bautismo nos salva. Si bien el bautismo, con el bautismo nosotros expresamos nuestra fe públicamente, y nosotros le decimos a la gente, a nuestros familiares, a la congregación, cuando nosotros pasamos por las aguas bautismales, y nos presentamos, hay un aplauso, un gozo, una alegría, estamos diciendo públicamente que hemos pasado de una muerte a una vida. Pero no es. Pero el bautismo en agua no salva, no salva. Es un error pensar de que el bautismo puede salvar. No. Lo que salva es la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. El nuevo nacimiento. El cambio de vida. La transformación que hace el Espíritu Santo. La salvación actúa de esta manera. La salvación es la gracia divina, soberana de Dios en tu vida. ¿Qué pasa? Crees en el Señor Jesucristo. Tu fe en Cristo. Y obra convenciéndote el Espíritu Santo para arrepentimiento de tus pecados. Entonces, esa es la manera en cuanto una persona dice, soy salvo. Y deja una vida pasada atrás y camina hacia cosas nuevas en sus vidas. Y cambia todo. Todo va cambiando. Entonces, ¿qué ocurre cuando un hombre pasa por ese proceso? Es llamado el nuevo nacimiento. Esa es la salvación. Ya no vive en una práctica de pecado. Eso dice la primera carta de Juan. No hay perfección. Es cierto. Un hombre puede pecar. Cierto. Puede pecar. Para eso, ¿qué tiene? El arrepentimiento. La fe puesta en Cristo. De levantarse nuevamente y caminar. Pero el Espíritu Santo que obra en ese hombre, en esa mujer, lo frena para no llevar una conducta, un estilo de vida pecaminoso. Entonces, por eso es una persona que es salva. Eso dice la palabra de Dios. El bautismo sí es un acto de fe y también es un acto de expresar tu fe pública. Generalmente, los que nacemos de nuevo, queremos contarle al mundo entero sobre lo que Dios hizo en nuestras vidas. Por eso pasamos por el agua bautismal. Pero aquí, este mago se infiltró, por decirlo así, engañosamente queriendo ser uno más de ellos. Queriendo pasar también por el agua bautismal y decir, soy un cristiano. Serio, comprometido. Pero al fin y al cabo, el Espíritu Santo revelaba que no era así. Porque el bautismo no tiene poder de quitar el pecado. Simón vio la salvación como algo puramente ritualista. Como un asunto externo, no como una acción interna de transformación. Desde la persona, desde el interior, expresando lo exterior. Eso dice 2 Corintios 5.17. Conocido versículo. Las cosas viejas han pasado, y aquí todas son nuevas en Cristo. La fe que no transforma la vida no es la fe salvadora. Santiago escribió, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Podría salvarle. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de las obras. Los demonios tienen fe. También dice eso en Santiago 2.19. Pero no son salvos. Ellos creen y hasta tiemblan, pero no aman la justicia ni odian el pecado. Lo cual es la evidencia de que no son salvos. También algo muy interesante para ir ya yendo a la parte final del mensaje. Pedro y Juan estaban también con Felipe. Felipe no era un hombre que andaba por su cabeza. Era un diácono. Pero siempre estaban cubiertos las espaldas. Siempre detrás de él estaban los apóstoles. En este mismo acontecimiento y en el texto también relata a Pedro y a Juan, apóstoles del Señor. Y eso es importante porque en el cristianismo también no hay llanero solitario. Y también el ser humano en sí tiene una cierta rebeldía. Y la cierta rebeldía es querer andar cada uno por su cabeza. O sea, yo tengo una idea. Tengo esto. Quiero hacer esto. Quiero hacer aquello. No, sin embargo, acá puedes ver un orden. Él era un diácono. Era un hombre que tenía una ubicación. Y en medio de esa ubicación que tenía, Dios lo usaba por medio de su sujeción y también de sus autoridades. Entonces, Pedro y Juan llegaron, imponían las manos. Y los creyentes, en los creyentes samaritanos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio esto ya este mago, dice, este mago ya es demasiado. El Señor, el Espíritu Santo reveló a su corazón, el corazón que tenía este mago. Y dice que lo había impresionado Felipe, lo había impresionado Pedro, lo había impresionado Juan. Lo dejaron anonadado. Que el Señor mismo hizo que revele lo que había en su corazón. ¿Qué ocurrió? Simón pidió de manera descarada. Y entusiasta, dame también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Trató a los dos apóstoles como si fueran compañeros practicantes de magia. Estuvo listo para negociar el precio a fin de comprar el secreto del poder que lo exhibían. Ahora, yo les digo algo, gente, que yo creo que ustedes ya lo tienen claro, pero lo voy a argumentar bíblicamente. Nada de lo que tiene Dios está en venta, sin dudas, y menos el Espíritu Santo. En realidad no hay nada que hombres pecadores puedan ofrecerle. El Espíritu se derrama libremente en la salvación, en la bendición espiritual, en su fruto y en los dones que Dios le da a cada uno de nosotros, que reparten su iglesia, pero eso no se compra. Y en Isaías 55, uno dice, a todos los sedientos, a nosotros, vení a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad, sin dinero, sin precio, vino y leche. Pero hay miles y miles de ignorantes, incluso esto se infiltra también en la iglesia cristiana evangélica, donde se esfuerzan de manera desesperada e inútil por comprar una bendición de Dios. Sin embargo, el Señor no tiene trato con estas personas. Aquí en esta cena, Pedro reaccionó con mucha indignación ante el intento del mago Simón y le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. En otra expresión, o en otra versión, también estaba mirando una Biblia con otra versión, y dice, al diablo contigo y tu dinero. Transmite el verdadero sentido de la indignación y la palabra del apóstol Pedro. Ahora, gente, para ir terminando. Simón tenía un concepto errado del pecado. ¿Por qué? Pedro le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete, le dice. Pedro, de esta maldad. Y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado en el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Saben qué ocurrió? Como él tenía un concepto errado de lo que es el pecado, y vivía en el pecado. Entonces, ¿sabe qué le respondió, Simón? Roga a vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Acá quiero explicar bien, porque estoy terminando. La salvación es personal, la salvación es individual. Siempre que un predicador, un hombre de Dios, anuncia el Evangelio, algo ocurre. Hay una decisión que se debe de tomar. Esa decisión, por más que vos ames a tu familia, yo, me voy a poner ejemplo yo. Amo a mi esposa. Amo a mis hijas. Soy esposo, padre de familia, tengo dos hijas. Pero esto yo lo tengo bien claro. La salvación es personal. Entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que te lleva a la salvación. Entrar por la puerta ancha, porque angosto es el camino que te lleva a la perdición. Dos personas no pueden entrar en una puerta estrecha. Tres tampoco. Entonces, la salvación es individual. Hay una decisión personal que cada uno de los miembros de mi familia debemos de tomar. Yo tengo que tomar una decisión, mi esposa tiene que tomar una decisión y cada una de mis hijas también deben de tomar esa decisión. Ahora, ¿qué ocurre con el mago Simón? Pedro le dice, era su oportunidad, arrepentite y rogad a Dios, pedí misericordia para ver si Dios te perdona. Y sabes que le dijo Simón al apóstol, orana por mí, ora por mí. Es lo mismo que ante un anuncio del evangelio hay algo en tu corazón que te está ardiendo. Claro que tenemos que orar e interceder los unos por los otros, pero acá hay una decisión personal que debemos de tomar. Es una decisión personal que debemos de tomar. Es algo serio. Se debate literalmente entre la vida y la muerte. De un hombre, de una mujer que está escuchando la palabra de Dios y el Espíritu Santo está haciendo un efecto en el corazón y debe de tomar una decisión. Claro que la iglesia ora para que justamente pueda tener el valor y la valentía de poder levantarse, ir al frente y entregar su vida a Cristo y que el Espíritu Santo obre en su vida de manera soberana y cambie su corazón, su vida y sea transformado por medio de la gracia de Dios y de la gloria a Dios. Pero él no hizo esto. Él pidió oración, no tomó una decisión. A ver, quiero ser más claro. Cuando Judas le entrega a Cristo, lo entrega por 30 monedas de plata, él no va al encuentro de Cristo y le dice, Señor, te confieso mi pecado, yo fui el que te entregué. Estoy atormentado, estoy caído, estoy perdido. Sí, la Biblia ya hace anuncio de que él era el hijo de perdición, pero ¿qué hace este hombre? Él va al sacerdote a tirarle esa moneda, atormentado. No podía él ser expiado de sus pecados, porque fue a la fuente incorrecta, no fue a la fuente correcta que era Cristo. Por eso que Pedro desafía al mago a tener una visión correcta de su horrendo pecado. Simón representa la realidad de alguien que está atrapado en su maldad. El pecado es un amo muy cruel. Pablo escribe en 2 Corintios 7, 9 al 10, y esto voy a parafrasear para ir cerrando. Dice el apóstol, ahora me gozo, no porque hayas sido constrictado, sino porque fuiste constrictado para arrepentimiento, porque habéis sido constrictado según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, que no hay de qué arrepentirse, arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza, hay una tristeza cuando vos pecas, créeme que odias el pecado y decís, me duele, ¿por qué caí de esta manera? Estoy dolido, me siento indigno delante de Dios. Dios, ayúdame Señor y entras a cuenta con Dios y te derramás delante de Dios y pedís perdón a Dios. Y hasta muchos entran en un llanto por odiar ese pecado y pedirle a Dios que le dé la fuerza para poder salir de esa situación. Hay una tristeza que inunda tu corazón, tu vida, para que vos puedas hallar ese perdón por medio de ese arrepentimiento y de esa transparencia porque te estás derramando delante de Dios. Esa es la tristeza que te lleva a la salvación, aborrecer el pecado, enojarte a causa del pecado. Pero está la otra tristeza, que es el atormentamiento que te lleva al mundo, te endurece y te aparta las cosas de Dios. ¿Dónde se equivocó este mago? Con esto cierro, gente. Y después ustedes pueden ver la explicación de la parábola de la cizaña. Porque juntos, ahí puedes ver, el trigo a estos evangelistas y apóstoles y también la cizaña al mago. ¿Dónde se equivocó Simón? La fe debe de estar cimentada en la verdad, lo que no ocurrió con la fe de este mago. Este pasaje revela cuatro faltas evidentes y enormes de la teología de Simón. Punto uno. Tenía un concepto erróneo de sí mismo y del pecado. También de la salvación. No conocía al espíritu. Y también, como les mencioné, tenía un concepto errado del pecado. Por lo tanto, este hombre no entendía y no conoció nada. Solamente quería lo que los apóstoles tenían, ese poder. Pero su vida nunca evidenció de que fue un hombre transformado, de que su vida fue cambiada, de que hubo un arrepentimiento, de que fue a la fuente correcta. No, su vida fue superficial y no halló perdón ni arrepentimiento. Amén, hermanos.